Ok, vamos a mirar que tenemos aquí Tenemos una marca Tenemos dos marcas Ok, vamos a mirar que tenemos aquí, ok Vamos a mirar Que tenemos allí Acumodamos aquí Más o menos ahí así Ahí así Y vamos a mirar ahora sí Vamos a mirar que tenemos A ver si le agarra el pinpointer Parece que no lo agarra Ok Ahí la agarró Parece que no está muy profunda Vamos a mirar Vamos a mirar que tenemos aquí, ok A ver, salió aquí Aquí está Esta se mira por ahí Se mira más o menos Vamos a arrimar un poquito más Ok, vamos a mirar ahí Para ver qué es lo que tenemos Mira Una monedita Pero tenemos otra marca Entonces vamos a mirar que sale en la otra marca Que tenemos por aquí Salió La primer monedita Vamos a mirar que más tenemos Porque Por aquí tenemos otra marca, ok Vamos más para arriba Para que miren aquí más para arriba Por ahí así está la otra marca Vamos a mirar Por ahí así está Vamos a ver si le agarra el pinpointer Aquí está Aquí está A ver si le agarré más poquito Para mirar Oye si, vamos a mirar aquí Qué tal, eh Ok, vamos a mirar aquí Por ahí parece que agarré algo También salió aquí, ok Aquí salió Aquí está Aquí está Otra monedita Aquí saqué la primera, miren Aquí saqué la primera moneda Aquí está, saqué la primera moneda Y aquí saqué la segunda Ahora más No, parece que ya no hay Se tapa Esto Y vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar Si todavía más, ok Vamos a mirar Vamos a mirar Si todavía más No creo Creo que será todo Nos vemos hasta el otro Hallazgo